Hola amigos y amigas, solo recordaros que la semana que viene en Entrante es la última ocasión y oportunidad que tenéis para venir a vernos ante SEO, la función que estamos representando en el Teatro Alcázar, la calle Alcalá, número 20, que es una función que no deberíais perderos y que terminamos ya, el día 20, así que daros prisa que todavía quedan entradas. Un saludo y hasta pronto.